Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea tu pelo, caeré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea tu pelo, caeré mi mujer Serás tu amigo, tu cónsul, tu loba Tú serás mi bebé y yo el que los besos te roba Quieres amanecer contigo tocándote toa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu jebo le pichea Si quieres me aver prendo tu vida en lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea tu pelo, caeré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea tu pelo, caeré mi mujer Quieres sentirme jugando, voy a ser infiel Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos un lejos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mona te adora, aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos un lejos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mona te adora, aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda dar en contra Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera a tu manera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera a tu manera Y sin tu pelo Yo te haré mi mujer 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 J. Alvarez El Movimiento The Mixtape Float Music